Han pasado más de 380 días desde que la pandemia de la COVID-19 puso en riesgo la salud de niños, jóvenes y adultos. Desde entonces, gran parte de los adultos mayores han esperado con muchas ansias recibir la aplicación del biológico contra el coronavirus. Pues más que nada para prevenirnos contra la enfermedad. Gracias a Dios aquí parece que no nos ha llegado. No nos ha llegado la enfermedad y pues ahora sí que hay que la facilidad de la vacuna, pues ya nos vacunamos. Ahora sí que lo que Dios diga. Aunque la mayoría de los adultos mayores conocen muy poco del virus, consideran que todo es benéfico si de cuidar su salud se trata. Sin embargo, algunos otros han comenzado a dudar si deben o no aplicársela. Hay una que otra gente que antes se desconfiaban. Antes decían, no, pues los malos comentarios, pero ahora parece que la gente está convenciendo. La gente ya está convenciente y parece que ya están ocurriendo porque en la clínica empezaron con anotarse. Don Rogelio, a sus 71 años, asegura estar emocionado de que la vacuna llegue a su municipio, aunque hasta el momento no sabe la fecha. Lo que quiero es seguir trabajando y pues ahora sí que mientras Dios nos preste vida, seguir estar contentos más que nada. A pesar de que la vacuna llegará en los últimos días del mes de mayo, de acuerdo a la Secretaría de Salud, todos los adultos mayores de Tochimilcingo no bajan la guardia ante la pandemia de la COVID-19. Con imágenes de Cristian Medina, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.